Muy importante la intervención que ha dado la señora Cati Jubinao en la revista Semana cuando mencionan sobre el tema de la reforma a la salud y ya las intenciones de Gustavo Petro por mandarla por decreto, por llevar también adelante la Asamblea Nacional Constituyente, puesto que el pueblo colombiano no ha querido apoyarle a él sus pretensiones y sus fetiches políticos. Lo que nos va a decir Cati Jubinao realmente es para uno preguntarse si es que los del centro tienen en algún momento o han llegado a tener en su momento un criterio lo suficientemente maduro, porque veamos que en su momento creyeron en Gustavo Petro, le hicieron campaña, ahorita se están arrepintiendo, nos piden disculpas, pero lo que yo me pregunto es si en el año 2026 van a salir a apoyar a Claudia López y nos van a decir a todos que Claudia López será la única que pueda derrotar a Gustavo Petro en segunda vuelta, entonces yo lo adelanto y lo digo aquí abiertamente, si la segunda vuelta es Claudia López contra Gustavo Petro me perdonarán, pero prefiero votar en blanco, pero digo aquí, se lo adelanto a todos ustedes, yo jamás votaría por Claudia López, jamás votaría por semejante coscorrea de política, no tengo otra palabra, ¿sí? y ya estoy viendo a Cati Jubinaba, a Caterin Miranda, a todos los verdes que actualmente se rasgan las vestiduras con Gustavo Petro y que están pidiendo disculpas que por haberle hecho campaña a Gustavo Petro y que los embaucó, que se burló de ellos, que les mintió, pues señores, sí, le acepto las disculpas y todo lo que quieran, pero después no vayan a salir a promover ningún candidato, porque han demostrado que no tienen criterio, vamos a escuchar y vamos a analizarlo a profundidad. Un poco embaucada, por decirlo de alguna manera, porque yo le creía al presidente además por su promesa de no ser constituyente, por su promesa de respetar las instituciones y la separación de poderes, de manera que quienes hoy decimos, votamos por Petro, pero estamos muy tristes con su gestión, no es porque seamos ingenuos, lo que pasa es que uno como hace ante las promesas. No es que seamos ingenuos, dice, y entonces, ¿qué es? Entonces, entonces, ¿qué es? Sí, porque no estamos hablando de cualquier culi cagado, ¿no? Estamos hablando de una persona que lleva años en política. Fíjense, ella lleva años metida ya en el Partido Verde, eso coloca a Antanas Moco en un pedestal. Antanas Moco fue otro que también se creyó la mentira de Gustavo Petro de que no iba a expropiar, que no iba a ser ninguna constituyente en Colombia, y ella sigue colocando a Antanas Moco en un pedestal. Entonces, yo digo, si han demostrado, porque ya lo demostraron, ya han pedido perdón, Cati Jubinado ha pedido perdón por haber hecho campaña de Gustavo Petro, por haber votado por Petro. Entonces, ¿con qué autoridad van a venir después a decirnos por quién debemos votar? Yo desde ahora le digo, jamás votaría por Claudia López, jamás votaría por una coscorrea de candidata como esa, se lo digo aquí. ¿Por qué? Porque ella dejó a Bogotá vuelta nada, porque con el cuentico de la ideología de género estaban destinando más plata para todos los lobbies de las minorías que para asegurar, para tener a todos los bogotanos seguros del crimen, porque le entregaron a Bogotá el crimen armado. Claudia López no sirvió para absolutamente nadie, porque ella también le hizo campaña a Gustavo Petro. Entonces, que no me vayan a venir a mí con el cuentico de que, ay, votemos por Claudia López, que porque Claudia López será la candidata en el 26. Es que derroté a Petro en la segunda vuelta jamás, jamás. Le acepto a Catijuinao, sí, ha hecho una gran oposición en varias cosas, la reforma a la salud. Ya, pero después no vengan con la autoridad de decirnos por quién debemos votar, porque realmente ya esa autoridad la han perdido. Si uno vota por los políticos, por lo que ellos le prometen al país. Entonces, yo creo que aquí el reclamo no es para la ciudadanía que le creyó a Petro. El reclamo es a Petro por no cumplir con sus propias promesas. Pero más allá de todos. Ay, Dios mío, pobrecita, adjudinado, realmente. Y sigue siendo ingenua, ahí demuestra que sigue siendo ingenua. ¿Cuál promesas? Todos sabíamos que él nunca iba a cumplir con unas promesas. Las verdaderas promesas ya las sabíamos nosotros. No estaban escritas en las tablas de mármol como si fuera Moisés. No, las verdaderas promesas ya Gustavo Petro las había anunciado durante toda su vida armada como guerrillero. Ya lo había anunciado como cuando hizo de oposición en los últimos años en el Congreso. Ya lo anunció cuando recibía bolsas negras llenas de dinero. Ahí sabíamos realmente quién era Gustavo Petro y cuáles eran sus promesas de campaña. Ahí lo sabíamos muy bien. Ahorita no me vengan. O sea, yo digo cómo es posible que nombren a esta señora. Dice que la mejor congresista, la mejor representante de la Cámara, una cosa realmente indignante. Se le nota que no tiene criterio para nada. Es ingenuo. Pareciera que estuviéramos hablando con una cúlica gada. Realmente es así. Yo quisiera cerrar con un mensaje que no sé si mis colegas ya lo han desarrollado porque no me pude conectar en los últimos minutos. Pero yo creo que la tercera legislatura que arranca el 20 de julio es la legislatura del Congreso de la República. O sea, es el año del Congreso. En el Congreso está en capacidad y debe demostrarle al país que el gobierno no es el único que tiene la iniciativa para tramitar las reformas sociales. Yo creo que la primera tarea del Congreso en este momento es construir ahora sí una buena reforma a la salud, una reforma a la salud técnica, una reforma a la salud seria, responsable. Ya van a ver qué va a decir Gustavo Petro de la supuesta reforma a la salud del adjuvinao. Ay pobrecita, yo realmente ya hasta me da risa por la vergüenza, por lo ridícula que suena. Viable fiscalmente, concertada, pero también podríamos tomar el liderazgo. Pero que nazca de dónde? Que nazca de dónde? Esa nueva reforma que nazca de dónde? Esa nueva reforma, creo yo, debe nacer del Congreso de la República, porque los partidos políticos ya hemos tenido un aprendizaje, una curva de aprendizaje de más o menos un año y medio estudiando la reforma a la salud, sobre todo en la Cámara de Representantes. Pero los partidos políticos en el Congreso, por supuesto, no podríamos caer en el error del presidente y es redactarla nosotros a puerta cerrada, no los partidos políticos. Podemos desde ya convocar a las organizaciones de talento humano en salud y a los gremios médicos, a las organizaciones de pacientes, a los expertos, a los ex directivos del sector, a la academia en pleno. En fin, a todos los actores que compete convocar y podemos radicar esa reforma el 20 de julio y así mismo podemos hacer con la reforma laboral y con la reforma pensional en caso de que las del gobierno no vean la luz. Mi punto es el Congreso no está en un punto de inmovilidad o de inacción. Los dos años que le restan a este gobierno no pueden ser de inmovilidad y de inacción. Quienes nos opusimos a la reforma de salud del gobierno no estamos defendiendo el estatus quo, no estamos defendiendo la CPS. Sabemos que el sistema necesita mejoras y necesita de una intervención, pero tiene que ser una intervención para mejorar. Cualquier cambio que le propongamos a Colombia tiene que ser para mejor. No puede ser un cambio para retroceder, no puede ser un cambio para arrasar. Entonces, a esos colombianos que históricamente han sido excluidos, que siguen excluidos y que, por supuesto, el hundimiento de la reforma a la salud no les mejora en nada la situación, tenemos que responderles, tenemos que responderles y yo creo que la tercera legislatura es la legislatura para que el Congreso le diga al país aquí está un Congreso que sí está dispuesto a tramitar cambios, pero cambios de manera responsable. Eso es catijubinado actualmente, ¿no? Una política que llega al poder desde el centro, supuestamente desde el centro. Le hizo campaña a Gustavo Petro y ahorita anda rasgándose las vestiduras porque Gustavo Petro está gobernando para criminales, para bandidos, porque quiere destruirlo absolutamente todo y ahí se me embaucaron, me mintieron. Por favor, perdónenme, perdónenme. Yo no sabía que yo estaba promoviendo a semejante tipo que se estaba burlando del país, ¿no? Entonces yo digo, bueno, la perdono, eso sí, muy bueno que de oposición, muy bueno todo eso, pero no vaya después a recomendar en la futura elección a ningún candidato porque se le nota que usted no tiene criterio, se le nota. Y mucho menos a promover a Claudia López. Lo digo aquí ya, 4 de abril del año 2024 no voy a votar por Claudia López, así llegué a segunda vuelta contra Petro, así llegué a segunda vuelta con... No, no lo haré, no insistan, no lo voy a hacer. Así todos los verdes, como Catijubinado, como la Caterin, mira, así todos ellos me digan que Santiago, por favor, ayuda. Ah, aquel país se salve del petrismo. No, si la segunda vuelta es Claudia López versus Petro, ya el petrismo llegó, ya el petrismo llegó, lo siento. No insistan, no, no, yo no voy a votar por Claudia López, lo digo desde ya. Pero bueno, le agradezco a las más de 600 personas que han llegado hasta este momento del directo, por favor, dejen su like. Suscríbanse al canal y activen la campanita, somos más de 600 personas, por favor, dejen su like porque solo hay 500 me gustas. Ayúdenme a compartir este directo por todos lados, les pido que me ayuden con eso y no siendo más, señores, se cuidan y que Dios salve a Colombia. Hasta luego. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon, así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.